Los cuatro principios de la atracción de Henry Ries En muchas ocasiones nos cuesta identificar aquello que hace que otra persona nos atraiga. Incluso, podemos llegar a ser una atribución errónea. Para entenderlo, Henry Ries definió sus cuatro principios de la atracción que explicarían ese misterioso magnetismo entre dos seres humanos. Según el psicólogo Ries, profesor de psicología de la Universidad de Rochester, los estudios y la literatura a disposición permiten establecer cuatro principios de la atracción entre las personas. Dichos principios son los de semejanza, proximidad, reciprocidad y estrés. La definición de esos cuatro principios de la atracción se basa en un examen, de manera principal de las relaciones de pareja. Sin embargo, el autor defiende su funcionamiento en cualquier forma de relación interpersonal que no involucre vínculos familiares. Cada uno de los cuatro principios de la atracción nos habla de un factor que resulta determinante a la hora de categorizar al otro como alguien desagradable o atractivo. Todos muestran que en este etiquetado influye más la mente de la persona que etiqueta que de las características del otro. Tales principios son los siguientes. Supongo que el sentir cierto interés por una persona engendra necesariamente la convicción de que es hermosa. 1. Principio de semejanza Este principio señala que las personas tienden a sentirse atraídas por quienes se parecen a ellas. De alguna manera esto contradice la idea de que los polos opuestos se atraen. En realidad, parece que nos gustan más aquellos con los que compartimos intereses, preocupaciones o motivaciones. Este principio se basa en el trabajo de Don Byrne, quien formuló la llamada Ley de la Atracción en el año 1971. Dicha ley señala que a mayor cantidad de elementos similares, mayor atracción hay entre dos personas. La semejanza es uno de los principios de atracción por tres razones. Número 1. Quienes se parecen a nosotros están en mejor posición para validar lo que creemos pensar y ser, lo cual es gratificante. Número 2. La semejanza se reafirma en nuestros intereses y gustos. Vemos que los comparten más personas, de ahí deducimos que son válidos. Número 3. La similitud facilita que se compartan los mismos entornos y ambientes sin conflictos o sacrificios. Si a una persona le gusta el teatro y a otra paseos largos, o bien los dos terminan haciendo cada actividad por separado, o bien sacrificándose y participando en actividades que no les gustan. Si los gustos son similares, este sacrificio no tiene lugar, o las actividades en compañía son más frecuentes y de mayor calidad. Número 2. Proximidad. Otro de los principios de la atracción. El principio de proximidad establece que es más probable entablar una amistad o una relación amorosa con las personas que tenemos cerca, cerca de manera física o no física. Compartir el mismo entorno real o virtual no solo facilita las oportunidades de interacción, sino que tiende a incrementar la simpatía mutua entre las personas. En un experimento se le presentaron fotografías de personas desconocidas a un grupo de voluntarios. Luego se repitió lo mismo dos veces. La segunda vez, nuevamente, las fotografías eran de desconocidos y en la siguiente se incluyeron algunas fotografías presentadas en la primera tanda. Los voluntarios etiquetaron a los desconocidos que vieron dos veces como más simpáticos que el resto. Pese a todo, si el contacto es extremadamente continuo o demasiado prolongado, la atracción puede convertirse en aversión. Lo mismo ocurre cuando inicialmente hay antipatía y la proximidad se mantiene pese a ello. Número 3. Principio de reciprocidad. Otro de los principios de la atracción es el de la reciprocidad. Este señala que tendemos a sentirnos más atraídos por aquellas personas en las que percibimos mayor aprobación o agrado. Dicho de otra manera, nos simpatizan más aquellos a quienes sentimos que también les simpatizamos. Esto se debe a que el sentirnos aceptados y aprobados por los demás nos genera una sensación de mayor seguridad, confianza y gratificación. Ser aceptado por otros genera una cadena de sentimientos positivos dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, nos sentimos atraídos por la fuente de dichos sentimientos. Según lo establecido por Harry Reis, el principio de reciprocidad ejerce una influencia mayor que el mismo principio de semejanza. Llegamos a sentirnos atraídos por alguien que incluso no se parece mucho a nosotros si esta persona demuestra que nos acepta y nos trata con amabilidad. Número 4. Principio de estrés y ansiedad. Este es el más paradójico de los principios de la atracción. Señala que las personas tienden a gustarnos y atraernos más cuando estamos en unas circunstancias que nos generan ansiedad y estrés. O sea, que si vamos navegando y aparece un tiburón, el capitán del barco de pronto nos resulta atractivo. O si alguien comparte con nosotros un salto en paracaídas, seguramente nos va a caer mejor. Esto explica por qué, bajo condiciones en las que nos sentimos atemorizados o amenazados, deseamos con mayor ahínco el contacto social. Esa compañía del otro nos proporciona seguridad y confianza, creando así un vínculo el cual deseamos que sea positivo. Todos estos principios nos hablan de atracción, mas no de afecto o amor. Es decir, que son factores que inciden en esa especie de sintonía inicial con otras personas, pero no determinan la calidad ni la profundidad de una relación. Según la ley de la atracción, una energía emitida de una manera concreta atraerá otra energía idéntica a la proyectada. Es decir, que las fuerzas naturales del orden se fundamentan en un magnetismo que nosotros generamos y proyectamos. O sea que, según esta creencia, nuestros pensamientos negativos o positivos toman la misma forma en su proyección y como consecuencia influencian nuestro entorno. En resumidas cuentas y simplificando esto, podemos decir que nuestra mente y nuestros pensamientos tienen un gran poder que no siempre aprovechamos. Hacernos conscientes para atraer lo que necesitamos. Cada situación que vivimos día tras día, cada acto, cada pensamiento y cada emoción se proyecta en algo más grande que se convierte en un flujo o aura que envuelve nuestra vida. Si constantemente tenemos pensamientos negativos, creamos emociones insanas y actuamos de manera acorde con ello, lo cual contribuye a perpetuar una atmósfera de acontecimientos perjudiciales. De ahí la importancia de pararnos a pensar en el tipo de aire psicológico que generamos. Por eso, es esencial que manejemos de manera responsable lo que deseamos, lo que nos permitimos y lo que buscamos conseguir. Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convierten en tus comportamientos. Mantén tus comportamientos positivos ya que sus comportamientos se convierten en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convierten en tus valores. Mantén tus valores positivos porque tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi Lo que sentimos tiene su origen en el interior y no en el exterior. Hacernos conscientes de lo que nos merecemos y concedernoslo nos ayuda a priorizarnos y a alcanzar aquellas cosas que necesitamos. Esto no es magia. Tampoco es el universo tejiendo la ley de la atracción. Es algo más fuerte, la voluntad de nuestra mente para reconducir nuestra vida. Así, con el objeto de liberarnos de las cadenas de deseos que nos tienen cautivos, merece la pena reflexionar sobre cómo convertirnos en la persona que deseamos ser. Descifrar nuestra voz interior nos hará libres. Permitirnos descansar, luchar por nuestros sueños o amar como deseamos es lo que nos ayuda y predispone a la consecución de otros logros en escalada. Por ello, es esencial que respetemos ciertos principios teniendo en cuenta lo siguiente. Nunca dejemos de hablar con nosotros mismos. Ese diálogo interno es el que nos permite integrar y dar sentido a los hechos que acontecen a nuestro alrededor. Aunque nos puede dar la sensación de que esos pensamientos tal como vienen se van, lo cierto es que sucede una constante interacción entre ellos y cómo actuamos, cómo sentimos y cómo reacciona nuestro entorno. Las consecuencias emocionales y de comportamiento se activan a partir de esas creencias o pensamientos que surgen en nuestro diálogo interno. Las personas controlamos en gran medida nuestro propio destino sintiendo y actuando conforme a nuestros valores y creencias. Así que si después de esta reflexión te planteas que tu vida no es como deseas que sea, es probable que necesites un cambio de perspectiva. Todo ello te conducirá a darte cuenta de que tal y como manejes tus riendas es como dirigirás tu vida y por extensión tu relación con el entorno. Entonces, partiendo de esa base, podrás comenzar a mejorarla. ¿Qué piensas tú sobre la ley de la atracción? Déjanos tus comentarios debajo del video. Que así sea. De Albert Lennon, ANC Productions. De Albert Lennon, ANC Productions. De Albert Lennon, ANC Productions.